Volvamos a empezar Volvamos a vivir, volvamos a brindar por nuestro amor sagrado Volvamos a vivir de nuevo aquel amor que el tiempo no ha borrado Podemos conservar esta ilusión, aquella que por años nos unió Podemos con amor recomenzar, volvamos a encontrarnos Ahora sé que te quiero más que ayer, discúlpame mi amor, me equivoqué Decime que no es tarde para mí, borremos el pasado Volvamos de nuevo, te quiero, te quiero Volvamos de nuevo, te quiero, te quiero Volvamos a empezar, reconozco mi error, borremos el pasado La vida para mí ya no tiene valor si no estás a mi lado Lo pude comprobar, te quiero solo a ti, orgullo y quebrantado Volvamos a vivir de nuevo aquel amor que el tiempo no ha borrado Podemos conservar esta ilusión, aquella que por años nos unió Podemos con amor recomenzar, volvamos a encontrarnos Ahora sé que te quiero más que ayer, discúlpame mi amor, me equivoqué Decime que no es tarde para mí, borremos el pasado Volvamos de nuevo, te quiero, te quiero Volvamos de nuevo, te quiero, te quiero Porque no he podido olvidarte, por eso te propongo mi amor Que empecemos otra vez Podemos conservar esta ilusión, aquella que por años nos unió Podemos con amor recomenzar, volvamos a encontrarnos Ahora sé que te quiero más que ayer, discúlpame mi amor, me equivoqué Decime que no es tarde para mí, borremos el pasado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!